Bueno, feliz de estar de nuevo en esta ciudad, arrancando desde tres arroyos a la mañana, hoy acá y ahora con Mariana y con Héctor y con los chicos, gracias a los rectores que también nos acompañan de las universidades públicas de la región. Y creo que hoy es un día muy importante para todos en Bahía y para nosotros también, no solo porque es el día del estudiante, sino porque además esta es la semana donde se cumplieron 43 años de la noche de los lápices. Fue en esta provincia donde el reclamo por el boleto estudiantil se llevó a estudiantes de La Plata que lo reclamaban hace 43 años y ese reclamo no se concretó sino 40 años más tarde, cuando nosotros asumimos el gobierno. En el año 2016 se puso en marcha finalmente, aun cuando había una ley vigente no se cumplía y fue nuestro gobierno el que lo llevó adelante después de 40 años. Y la verdad es que me siento muy orgullosa de eso y claro lo tuvimos que hacer en etapas porque es un costo importante y en equipo, en el caso de Bahía Blanca con Héctor y con Mariano también en Punta Alta, trabajando en conjunto y en equipo y escuchando. Así como escuchamos ese reclamo que había sido no cumplido durante 40 años en el Conurbano y en La Plata, también lo escuchamos en Bahía y en otras ciudades. Y hoy puedo venir a decir con mucho compromiso que el boleto estudiantil va a ser una realidad para la ciudad de Bahía Blanca y para los estudiantes de Bahía Blanca y de Punta Alta porque incluye la 319. Va a ser una realidad a partir de marzo de 2020 que ya sabemos cómo implementarlo porque también hay cuestiones técnicas y administrativas que tenemos que trabajar con las universidades, no solamente de financiamiento. Por eso siempre lo planteamos en etapas y bueno, estamos dispuestos a que la segunda etapa empiece por Bahía y empiece en el año 2020 en marzo con el inicio del ciclo electivo. Eso le va a garantizar al boleto estudiantil a más de 70.000 estudiantes de la región, gratuito, de la misma manera que hoy se lo garantiza a 700.000, en 15 universidades públicas distintas, en todo el nivel inicial, primario y secundario de escuelas públicas de la provincia.